Continuamos en E.N. Meridiano y seguimos con el tema, pero en este caso de la alianza de rescate RD. Se suponía que hoy viernes era el plazo final para concertar las posibles alianzas que están pendientes. Se habla de que el rescate RD tiene intenciones de aumentar la alianza, especialmente en la parte senatorial. Ahora mismo hay 13, 14, 15, no preciso bien, alianzas, candidaturas senatoriales en las que van aliados y supuestamente están las negociaciones para que eso se amplíe a 24, 26 senadurías, quizás más. Eso se determinará el martes. No obstante, el miembro del comité, del gabinete político de la Fuerza del Pueblo, César Fernández, digo, esperar que ciertamente esa alianza se profundice para poder enfrentar con éxito al gobierno el próximo 18 de mayo, 19 de mayo. Vamos a ver este reporte. Los gobiernos meten el brazo económico. César Fernández, secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo, está convencido de que se debe fortalecer la alianza de rescate RD. Yo pienso que la oposición tiene que ser inteligente. Estoy seguro que la alianza se va a ampliar de donde estamos ahora. Al nivel senatorial, casi casi seguro de que tendremos unas 15, por lo menos entre 10 y 15 senadorías más. Y vamos a ver en lo presidencial qué puede ocurrir. Hay que esperar. Entrevistado en Ahora por la Super 7, César Fernández, se mostró en desacuerdo que se discuta una posible reunificación de las elecciones municipales con las presidenciales y convencionales de mayo. Totalmente en contra de esa posibilidad. Eso no se ha tocado en la fuerza del pueblo porque todavía no es un hecho real, son rumores que están circulando. Pero yo en lo personal te diría que no. Y el presidente Abinader, si quiere equivocarse, que toque satélite. El dirigente de la fuerza del pueblo entiende que el ex presidente Dona Fernández constituye la mejor opción para los comicios de mayo. Para devolverle al país la esperanza de que el pueblo siga avanzando y que en las políticas públicas básicas de nuestro país poder darle bienestar a la República Dominicana. César Fernández manifestó que la ascensión en los comicios municipales del domingo debe ser motivo de preocupación para el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno, igual como han expresado observadores de la Organización de Estados Americanos. Bueno, no solamente César Fernández ha estado planteando la posibilidad de ampliar, que es lo que se ve hasta ahora, lo que ha dejado ver el PLD y Fuerza del Pueblo fundamentalmente, porque Miguel Vargas no ha hablado. Y es la posibilidad de conciliación para la unificación de candidaturas senatoriales que se había dicho incluso que se iba a hacer antes de la información que hay que este fin de semana. Ya Roberto Rosario, que coordina el sector de las negociaciones de Fuerza del Pueblo, estaría reuniéndose con un equipo como para ponerse de acuerdo de qué cosas pudieran hacer a partir de las posibilidades de alianza. Miren casos, por ejemplo, qué sentido tiene en la vega que Euclides Sánchez tiene un liderazgo importante, Fuerza del Pueblo, y que ahí está nada menos que el dirigente del Partido Reformista apoyado por el gobierno, Rogelio, Rogelio Genado, que vayan separados, si van separados con todo el tigeraje de Rogelio y todas las apuestas. No, no, y además los cuartos que está metiendo el gobierno, con ese dinero, para enfrentar ese dinero tiene que ir unificado. No tiene sentido, entonces que resulta que Euclides Sánchez por su historial en el Cibao y en esa provincia es el único que puede competir. Tenemos el caso de Santiago, el gobierno ha impulsado obras fundamentales, pero además el gabinete gubernamental y el poder económico que ha representado doña Raquel y a los empresarios que ha nucleado. Empresarios como este Bermúdez, que era contratista siempre de la gente del PLD, y está dándole el servicio a la gente del gobierno. Y ahí el núcleo empresarial ha estado dirigiendo y ha sido fortalecido y el presidente ha tenido una acción extraordinaria. Entonces, ¿cómo se explica que vayan separados de Móstenes y Marinos Coyantes? De que aspirando a la senaduría, eso no tiene sentido. El sistema pueblo por pueblo, por ejemplo, en Asua, vi que hay un empuje importante de la fuerza, pero ahí está el ex senador, el que Hipólito le decía, ¿dónde están los cuartos? Todo a Calderón. Calderón, Rafael Calderón. Entonces, ahí tienen que ponerse de acuerdo a la fuerza del pueblo y todo apunta que hay que apoyar a Calderón. Y así en los pueblos donde hay razones como para producir decisiones unitarias, mira lo que pasó, yo vi un último reporte como de que la Nori Medina había ganado, porque ella le lleva 10.540 y ella tiene como 10.077, algo así, al del PRM, y vi a Roberto Rosario en una discusión con Simo Freud, pero no he confirmado si definitivamente ella ganó, pero si hubieran ido aliados directamente con la... No hubiese habido discusión. No hubiera discusión. Ese estrés que hay en Dajabón no se hubiera producido porque el candidato de la fuerza sacó unos 2.000 votos. Por lo tanto, todo ese intento de fraude, que ahí hay un fraude montado. En otras palabras, eso es un abuso de ambos partidos donde se negaron a hacer alianza. Ahí en San Cristóbal, si se hubieran puesto de acuerdo, hubiéramos tenido una candidatura de la alianza de rescate. El otro detalle de que tienen que cuestionarse es que hay una serie de fenómenos sociales que no fueron asumidos socialmente por los partidos. No, porque por ejemplo, como dijo el presidente Fernando, como vimos ahí en la primera parte del programa, un país que tiene problemas de alimentación, de inseguridad, de caída de todos los servicios. Este es un gobierno malísimo. Pero bueno, mira, yo quiero hacer dos interpretaciones en torno a esto. Lo primero que quiero hablar es sobre la pregunta que le hicieron a Sergio Fernández de una reunificación de las elecciones. ¿Qué subyace detrás de eso? ¿Intenciones de que hay que, de que para mejorar el sistema electoral? No, ese no es el tema. Esa es la misma gollaba de cuando empezaron a proponer una reforma constitucional de que para hacer un ministerio público independiente. Fallaron y ahora vienen con el argumento de que hay que modificar la ley, que va a implicar modificar la constitución, de que para unificar las elecciones, porque eso implica mucho dinero y porque hay poca participación. No. En una y otra propuesta, el interés ulterior, oculto, es una modificación para tocar el tema de la religión. Y por eso es que se tiene la percepción de que detrás de lo mal que se ha manejado el proceso de concertación de la alianza, es porque Danilo Medina también está interesado en una modificación de la constitución para que le quiten el nunca más. Entonces, Danilo estaría negociando, elimíname el nunca más, el nunca jamás, déjame quieto con el tema de los expedientes de corrupción y yo te voy a permitir que tú te puedas reelegir en el 28. Y además te voy a ayudar para que tú ganes ahora. Entonces, eso, yo me imagino que los fuercistas, no solo los periodistas, que me imagino que son de política, incluso más que yo, nos van a caer en el gancho, digan de ponerse a negociar y abrir el proceso que luego permite que entre cualquier cosa. Ese es un gancho, un gancho que no se puede tragar nadie. Y finalmente, porque tenemos que ir a la pausa, reitero, si no hay una alianza completa y sincera, como dijo Víctor Díaz Rúas, dejen eso porque lo van a barrer de una forma más frustrante y avasalladora de lo que pasó el pasado domingo 18. Vamos a la pausa.